No pudo cerrarca, pero eso no importa, de que te rompe loco, de bebollada, ojalá el camino, en todo eso brinda, que lleve tu hijo, a toda la vida, ojalá el camino, en todo eso brinda, que lleve tu hijo, a toda la vida, ojalá el camino, en todo eso brinda, que lleve tu hijo, a toda la vida, ¡Gracias! ¡Gracias!